Ay, 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 nos da miedo la abuela, Samuel Chorizo Yo solía llorar, apenas era un bebé Y mi abuelita se enojó y el ropa vejero me regaló ella Ella me suele golpear, con su bastón bate béisbol, guantes de voz Ella no es como mami, y aunque la abuela ya sufre de artritis Ella estuvo en la guerra, y también desactivó misiles A ella no le sienta bien la vejez, da miedo la abuela Ella se hace loquita y no nos da domingo A ella no le sienta bien la vejez, da miedo la abuela Ella se hace loquita y se porta grosera conmigo Tu nieto, yo quisiera galletitas y tus besos, pero en vez de eso nos pegan los huevos Suéltame abuelita, que usted no es nada linda Tu nieto, te llevo al asilo en licor a escondidas A pesar de que no aguanta su vejiga Cálmese abuelita, que ella está borrachita A ella no le sienta bien la vejez, da miedo la abuela Ella se hace loquita y se porta grosera conmigo A ella no le sienta bien la vejez, da miedo la abuela Ella se hace loquita y no nos da domingo La tengo que ir a visitar, al asilo es este viernes Lejos de mis amigos y las redes, sin mi novia y la TV, también sin mirar los bebés Pancilla de ruedas sola, mi abuelita Se enoja y me arrolla y no se muere Quitaré su oxígeno mientras se duerme A ella no le sienta bien la vejez, da miedo la abuela Ella se hace loquita y no nos da domingo A ella no le sienta bien la vejez, da miedo la abuela Ella se hace loquita y se porta grosera conmigo Samuel Chorizo, Piso 28, Colonia del Valle, México DF ¡Ay no más quedo! ¡Ay no más quedo!